Termina siendo una de las noches donde Cruz Azul podría haber quitado todos esos traumas que tiene gracias a la actitud y la manera en cómo encara la eliminatoria de vuelta a Miguel Herrera en el Estadio Azteca. De verdad es que es inentendible que los valores se pierdan, se traicionen los conceptos de la manera como lo que hizo. Podrían decir obviamente que le resultó, que le salió absolutamente todo ese planteamiento defensivo amarrando a un Cruz Azul que realmente termina haciendo lo que tenía que hacer. Hoy parecería los papeles distintos a lo que se vivió en el partido de ida, donde el América era el que proponía, Cruz Azul estaba totalmente aniquilado y aquí parecía exactamente lo mismo. Con la diferencia es que estuvieron jugando con fuego el equipo del América y estuvieron a punto de quemarse. Esa es la realidad porque no fue nada agradable para los seguidores del América en esa portería norte del Estadio Azteca. Ver esa última jugada donde Agustín Marchesin salva al equipo porque no había más que ese lance o se acababa la eliminatoria. Ha sido hoy una noche, me parece que sin nada de brillantez, un partido bastante de poca capacidad para poder agradar a la tribuna y sobre todo para marcar una jerarquía que podría haberse marcado con el América contra Cruz Azul. Le gana en el peor momento el Cruz Azul cuando no se ve para maldita la cosa. Se acaba esa larga racha de partidos sin victoria del equipo de Cruz Azul, pero sin, insisto, sin servir para nada, absolutamente para nada. Cruz Azul lo intentó, pero sí es un equipo que no tiene ni el punch ni la capacidad para definir. No se entendió para nada los cambios de Pedro Caixina cuando saca a Orbelín Pineda, cuando saca al cabecita Rodríguez, que eran los mejores en el terreno de juego. No sé si por lesión, cansancio, lo que sea, pero al final de cuentas me parece que fueron los que mejor jugaron esta noche y los premia Caixina mandándolos a la banca. Hoy Caixina parece que ha jugado su último partido dirigiendo a Cruz Azul. ¡Gracias!